Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Este va a ser un vídeo explicación de cómo hacer funcionar Doom Eternal en la última versión de Ubuntu 19.20.4 Lo más curioso es que, bueno, esto es la segunda o tercera vez que grabo, por problemas de audio, a veces no se oía la música, yo no oía nada Bueno, he dado un nuevo status quo en el que, bueno, yo lo oigo, vosotros lo oís, no lo vais a ver maravillosamente bien, pero se va a entender Y bueno, la cuestión esta es que, mira tú por dónde, ya no hace falta, vale, vamos al escritorio Bueno, a ver, me pongo aquí a la derecha, vale, esto es la página web del tío que lleva la versión de Proton Evolucionada, ¿de acuerdo? La 5.6, ¿de acuerdo? Va por la generación 2, o G, es la versión de él Bueno, explica una serie de cosas, en qué juegos mejora, en qué funciones, vale, esto está hecho por un Glorious Art Goal ¿De acuerdo? Por un desarrollador o un grupo de desarrolladores independientes al de Valve Simplemente utilizan el código fuente del de Valve, lo evoluciona y lo sacan como una build listo para usar Vale, ¿cuál sería el proceso? Pues pinchamos a la versión más moderna, liberada curiosamente hace dos días Vamos aquí y nos bajamos el archivo Seguimos los pasos, a ver, que me aparto, que no me había dado el puntero Eh... ¿dónde veo las descargas? Que ya la había descargado, es que la había descargado Para que veas que no es coña Eh... a ver, ahora me molestas ahí ¿De acuerdo? Es decir, lo tenía en descargas para que vea... ¿No? ¿Lo debí de cancelar? Bueno Lo tenía en descargas, listo para ser usado Y... el problema está es que, bueno, pues dije yo Mira, voy a grabarme el vídeo, haciendo como que lo abro ¿Veis qué error da? Mágicamente no da ningún... Es que vais a flipar en colores Vamos a darle a jugar ¿Está grabando? Sí, está el pilotito rojo del OBS Es que estoy utilizando mi monitor, estoy viendo lo mismo que vosotros estáis viendo Vale Esto es lo primero que veríais, ¿de acuerdo? Que es el aviso del driver y el monitor HDR Si no tenéis un monitor HDR, os va a dar este aviso siempre No sé si hay algún comando en ejecución Para que veáis que es que voy con la versión estable de Proton La 5.0 Eh... Voy con la última versión de Proton Dentro de lo estándar Nada descargado manualmente aparte Y aquí veis como arranca perfectamente Vamos a subir un poco el volumen Bueno, estoy... Lo debo ir por los altavoces para que lo capture el micro Porque si no, no he conseguido que funcione el HDMI a la vez No... Vamos a decir ¿Ves? Sé que ya podéis jugar a día de hoy a Doom Eternal perfectamente en Linux Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Aquí tenéis a mi Slayer Tengo la versión Pony Edition ¿De acuerdo? Que lo hacéis... Aquí tenéis el manual, tutorial, guía Que es utilizando Twitch Prime ¿De acuerdo? Vinculando a Slayer Club ¿De acuerdo? Slayer Club Vamos a grabar un cacho de partida Por el punto en el que yo voy jugando Bueno, ahí vemos que se están Surrando Entre ellos Vale, ahí vemos una zona de salto Ahí vemos un interrogante Oficialmente ni de coña llegamos con saltos normales hasta ahí Pero a este sí llegamos No quiero esto ¿Qué tal aquí? Vale, ahí vemos o da escopeta normal vale, tenemos que coger vale, venga, sal plata le hemos quitado toda la armadura ya está debilitada el 50% joder, vale, ya decía yo que esta cosa está jodida bueno vale, no va perfecto el juego, pero entender en cuenta que estábamos usando el OBS para grabar cuando tenga mi segundo estación de grabación, o tenga la TEM Mini Pro que ya tiene grabación autónoma y me despreocupo debería de ser otra cosa totalmente distinta pero, va bien, va perfecto va perfecto, y estamos con la versión estándar, si es que, lo que no sé si es que ha debido salir una versión 5.0 no, no, es la que ha habido siempre ¿de acuerdo? pero algo han hecho, no me preguntéis es que, si han actualizado Doom Eternal para que ahora sea compatible con Proton y evite ese problema o que demonios ha pasado pero, como digo, ahora mismo no necesitas absolutamente nada para funcionar así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!